Estamos de regreso en su revista de Sol a Sol, tenemos nuestro primer invitado y es el doctor Roberto Toledo de Laboratorio Natural Herbal. Hoy estaremos hablando acerca del tema diabetes mellitus. Vamos a conocer las alternativas terapéuticas de cómo tratar este problema. Bienvenido doctor, qué gusto recibirlo aquí en nuestra revista de Sol a Sol y sobre todo con este tema. Sí, yo siempre encantado de poder estar aquí por las mañanas compartiendo un poco de conocimiento. Quiero agradecer a Dios por permitirnos estar este nuevo día aquí. Bueno, vamos a hablar de una enfermedad que está pegando, que está de moda podríamos decirlo. O sea, la incidencia, la cantidad de casos nuevos de diabetes es increíble, como está incrementando y no solo en adultos sino que también en niños. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las causas que están llevando a que la población, o sea, esté en aumento en lo que tienen que ver los diabéticos? Cada año pues va creciendo, como usted lo dice, y es alarmante. Sí, bueno, la causa principal de la diabetes mellitus podríamos decir que son principalmente el sedentarismo, que es no salir a hacer ningún tipo de ejercicio físico, acompañado de una dieta insaludable, sobre todo en individuos que están predispuestos genéticamente. O sea, tienen algún familiar diabético, los padres son diabéticos y no se cuidan, caen en sedentarismo, caen en hábitos alimenticios que no son sanos y entonces se les presenta la diabetes mellitus en una edad más temprana aún y, ¿verdad?, sobre todo en una edad más temprana y en un mayor volumen de población. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que podemos tomar en cuenta y que podemos controlarlos mediante hábitos saludables que es necesario que tengamos todo para tratar esta condición? Sí, siempre es muy importante, como estábamos hablando de la dieta, es importante el consumo de frutas, verduras, hortalizas, vegetales, pescado azul, aceite de oliva. Sí. Es muy importante integrar estos alimentos a nuestra dieta y además de eso incrementar el consumo de agua y garantizar una actividad física regular todos los días porque esto es lo que está provocando que los casos de diabetes cada año se van diagnosticando más número de personas a la lista y sobre todo a edades más tempranas. Hoy en día es muy frecuente que veamos niños, niños en edades de menor de 12 años ya diagnosticados como diabéticos. O sea, impresionante, ¿qué síntomas podemos tomar en cuenta o que pueden orientarnos a saber que podemos estar teniendo una condición de diabético? Sí, síntomas podemos, voy a comenzar hablando de los llamados síntomas cardinales, que son la poliuria, poliuria significa orinar un montón de veces. Ajá, pero ¿y eso? Cada rato. ¿Y durante la noche también? Puede ser el día y la noche, en ambos. De esas personas que de repente están dormidas y entonces tienen que levantar porque tienen la necesidad de... Sí, se levantan cinco o seis veces en la noche a orinar y muchas veces se levantan a orinar medio litro, un litro. Entonces el volumen de orina por cada una de las veces que ellos van al baño es grande comparado al consumo de agua. Entonces, supongamos, consumen uno o dos litros de agua en el día y van a orinar 10, 12 veces y las 12 veces es abundante. Entonces ese es un síntoma principal de la diabetes meditura. Ahora la polidipsia, polidipsia significa mucha sede. Si estamos perdiendo mucha agua, entonces la persona, el organismo nos pide que le introduzcamos líquido, que le introduzcamos agua. Otro síntoma es la polifagia. Polifagia significa que la persona come muchas veces, le da mucha hambre, un hambre exagerado. ¿Siente ansiedad? No necesariamente, no necesariamente ansiedad, sino una desesperación por comer. O sea, es que el organismo, nuestras células pidiendo comida necesitan energía. ¿Por qué? Porque no pueden introducir la energía del torrente sanguíneo, no pueden introducirlas debido a los trastornos en la insulina que son causados por la diabetes meditus. Ahora, muchas veces el hallazgo de alteraciones en el azúcar en la sangre es un hallazgo fortuito, que tal vez nos hicimos un chequeo rutinario, a veces para hacer el certificado de salud, que le mandan el azúcar, le mandan la biometría y eso, y entonces sale el azúcar elevado en la sangre. Ajá. Entonces, a veces no hay síntomas y, porque tal vez está en estadios primarios, y en un examen fortuito nos encontramos el azúcar elevado. Yo he tenido muchos pacientes que dicen, no, andaba haciéndome el certificado de salud y quiero que me revise los exámenes, doctor. Revisamos los exámenes, azúcar en 300. Yo le digo, esto se lo hizo en ayuna, sí me lo hice en ayuna, y sale con 300 de azúcar, eso es exagerado. Los valores normales, ¿qué deben de ser? ¿Y cambian en cuanto a la mujer y el hombre, son distintos? No, una persona que no esté embarazada puede llegar hasta 125 miligramos por decilitro, que es la unidad que utilizan más los laboratorios. 125 miligramos por decilitro, eso es, hasta ahí es normal, en una persona que no esté embarazada. Si es embarazada, entonces el valor cambia a 92. Ya si una embarazada tiene más de 92, entonces ya hay que hacer otra serie de estudios para confirmar si tiene o no tiene la diabetes gestacional, que sería en el caso de la embarazada. Ya, perfecto. Ahora, doctor, explíquenos, está lo del pie diabético, lo de la ceguera, hay problemas de riñón también. ¿Cómo podemos evitar que aparezcan estas y otras condiciones, otros problemas también asociados a la diabetes? Primero, es muy importante, de hecho, es lo más importante el control del azúcar en la sangre, porque la mayoría de todas estas manifestaciones, estas complicaciones de la diabetes meitus son causadas debido a las elevadas cifras de azúcar en la sangre. Una persona que permanezca un año, dos años, tres años, con la diabetes descompensada, teniendo arriba de 200 miligramos por decilitro el azúcar en la sangre, entonces va a comenzar a presentar problemas del riñón. Y después se agregan los problemas de la circulación, de la circulación pequeña, que vendrían siendo las varices, los adormecimientos, la retinopatía diabética, que es producto de los daños que causa la elevada cantidad de azúcar en sangre en los pequeños vasos finos de nuestra retina. ¿Qué pasa ahí? Ahí lo que sucede es que hay un trastorno en la circulación, en la microcirculación a nivel de las retinas. Y eso afecta la visión. Entonces, eso va provocando una afectación de la visión, sobre todo de la retina. Y también hay afectación en el cristalino, que son las cataratas, las cataratas por diabetes mellitus, debido a este mismo azúcar alta en sangre. Vean, qué interesante todo lo que se puede desarrollar a través de este padecimiento, de este problema, de esta enfermedad. Lo importante es que hay alternativas terapéuticas que se las vamos a mencionar. En este caso, usted, doctor, representa el laboratorio, ¿verdad? Natural Herba. Natural Herba. Sí. Y hay una variedad de productos que podemos utilizar para tratar esta enfermedad y otras que en otras ocasiones hemos venido desarrollando. Pero en este caso, sobre la diabetes mellitus, ¿qué recomendaciones podría darnos, doctor Roberto? Siempre es muy importante el chequeo rutinario del azúcar en la sangre para tratar de mantener unos niveles dentro de los rangos normales y de esta manera evitar todas esas complicaciones de las que estábamos hablando. Ahora, en el laboratorio Natural Herba nosotros prestamos el servicio de, nosotros brindamos jornadas médicas. Sí. Alrededor del país, brindamos jornadas médicas en León, en Chinandega, en Estelí, en Managua, en Huigalpa, en todos Chontales, en todo de Rama. Sí. Entonces, nosotros, además de la atención médica, nosotros brindamos recomendaciones nutricionales. Es muy importante la nutrición en no solo el tratamiento médico, farmacológico, sino que también es muy importante las recomendaciones alimenticias o dietéticos nutricionales a ser paciente. Tomar en cuenta. Esa es la primera alternativa. ¿Para qué? Para que la persona vaya, le realizamos una atención médica integral, evaluamos todo el motivo de la consulta y todo el estado general de la persona. Y después, si llegara a ser una persona diabética, pues entonces caemos ya a la parte farmacológica. Uno de los productos que nosotros tenemos en nuestro amplio stock es el gluconat. El gluconat es un jarabe, es un excelente hipoglicemiante. Es el que estamos viendo en pantalla ahorita, doctor, ¿sí? Sí, gluconat. Es el que estamos viendo en pantalla, es un excelente hipoglicemiante. Cuando digo hipoglicemiante, es porque produce que los niveles de azúcar en la sangre disminuyan. Ese se toma una cucharada después de cada comida. Y hemos notado unos resultados verdaderamente interesantes con el uso de este producto. Entonces, pues hemos pasado de controlar diabéticos que mantenían el azúcar en 250, 300 miligramos por decilitro a una cifra de 140, 130, 120, que prácticamente estaría en el rango de compensación de la enfermedad. ¿Y en cuánto tiempo se produce este cambio? Los cambios los hemos visto ya después de 10 días de tratamiento. Sí, o sea, que es a lo inmediato prácticamente. Es prácticamente a lo inmediato. Empieza a regular todo el funcionamiento del organismo, que excelente. Sí, los componentes de este jarabe son la graviola, que la graviola es la misma guanábana, la alcachofa y el guarumo. ¿El guarumo qué es? El guarumo es un árbol, una planta que tiene efectos tanto hipoglicemiante, o sea, disminuye el azúcar en la sangre y también provoca estabilización de los niveles de colesterol. Entonces, este jarabe por la composición no solo ayuda a disminuir el azúcar en la sangre, sino que ayuda a evitar la retención de líquido en los miembros y también ayuda a la regulación del colesterol y el triglicérido en la sangre de la persona. Es decir, ayuda a estabilizar la mayoría de los problemas que tiene el diabético. Ahora, otro producto, otra alternativa farmacológica que tenemos es la fibra de linopal. ¿La fibra? Fibra de linopal, que contiene extracto de nopal, que es el cactus. Sí, sí. Es un excelente... Es el que estamos viendo en pantalla. Es el que estamos viendo en pantalla. La fibra linopal contiene principalmente el cactus, el nopal desecado y es un excelente hipoglicemiante. Se utiliza dos cucharadas diluidas en agua fresca o yogur de dos a tres veces al día. Ahora, ¿se pueden hacer o uno o el otro o pueden también tener los dos? Pueden ser coadyuvantes porque son compuestos diferentes y van a ayudar a disminuir aún más las cifras de glicemia de la persona. ¿Cómo obtenemos estos dos productos que usted acaba de mencionar? Bueno, o sea, ya una vez también, ya sabiendo que tenemos la condición de diabéticos, ¿cómo podemos encontrarlos? ¿A dónde? ¿A dónde se puede encontrar? Bueno, aquí en Managua, en muchas farmacias está disponible. Igual, si la persona desea saber en qué farmacia, la más cercana, donde lo pueda conseguir, puede preguntar en nuestra página, en nuestra fanpage de Facebook. Aparece Natural Herbal. Natural Herbal Nicaragua. Pueden seguirnos en Natural Herbal Nicaragua y ahí, si tienen alguna duda, pueden hacerlo vía inbox, mandar un mensaje vía inbox y ahí con gusto se le va a contestar para, si desea saber en qué farmacia específica puede comprar o conseguir X o Y producto, entonces ahí puede consultarlo. Excelente. Si quiere saber la fecha de la próxima jornada o dónde va a ser la próxima jornada, más cerca de su municipio. Muy importante, doctor, sí. O sea, las jornadas se están realizando cada cierto tiempo, para que nos menciones, hay un calendario establecido, diario. Las jornadas nosotros las realizamos diario en diferentes partes del país. Por lo menos la doctora hoy está en Somotillo, Somotillo está brindando atenciones médicas. También tenemos la doctora aquí en Managua, está en una farmacia hoy en Managua. Yo mañana voy a estar en Huigalpa, en la farmacia del camarada y la otra semana vamos a atender el Rama. También vamos a atender en Chinandega la otra semana. Entonces, todos los días nosotros realizamos jornadas, brindamos la atención médica integral y si la persona quiere saber dónde, cuándo, cómo, entonces puede preguntar en nuestra fanpage de Facebook. Natural Herbal Nicaragua nos puede seguir ahí y a la vez van a poder tener acceso a consejos sobre la salud y también acceso a estas entrevistas, porque todas también están en la fanpage de Facebook. Perfecto, vamos a aprovechar entonces para enviarles un saludo con mucho cariño, con todo el respeto que ustedes se merecen, agradeciéndoles siempre el favor de su atención. Y por supuesto, dar seguimiento a la misma para que puedan tratar cualquier padecimiento que esté afectando su salud, su bienestar y el de la familia también. Doctor Roberto Toledo, muchísimas gracias por su participación esta mañana. Muchas gracias por haberme permitido estar aquí y abordar todos estos temas que son tan importantes para mejorar el estado de salud de la población, que es tan necesario hoy en día. Definitivamente y gracias por esas palabras amigables también de cómo nos explica este tipo de padecimientos que muchas veces no logramos entender con términos o la misma condición del problema que es de la enfermedad. Así que, muchas gracias por toda la información y ese conocimiento que nos ayuda a formar y a cuidarnos, por supuesto, cada día. Doctor, gracias. Bueno, encantado. Éxitos con la jornada. Ya saben, entonces, para dar seguimiento a través de las redes sociales, de la página web también, Natural Herbal, para que ustedes tengan conocimiento de estas jornadas que se están realizando en diferentes puntos del país y además también obtener el conocimiento sobre los productos que se ofrecen para las distintas enfermedades o problemas de salud. Así que, tenemos más en su revista de Sol a Sol. Cuando regresemos, quédense con nosotros esta mañana. ¡Gracias!